Lo estaba haciendo tan bien, chicas, lo estaba haciendo tan bien, pero es que ver la tripa ahí me enloqueció, me enloquecí, disculpenlo, enloquecí, de verdad, perdón, perdón. ¡Ay, pues salió bien, eh! Nairobi soporta y la que sos, chicas. Hola, babies. Hola, Mameshkish. Oigan, ¿cómo estamos, eh? Venimos de un lindo video del McBank con el sugar de los tacos. Estuvo padrísimo. Está ese video un poco atropellado. Tenemos que reconocerlo porque tuvimos unas complicaciones con el audio. Estaba yo muy alejada del micrófono, el sugar muy cerca, pero a la vez no le podíamos subir más, o sea, al volumen del audio por el aire y así. Sí, pero estamos viviendo días muy acalorados, please. Esta vez sí no podría yo hacerles el favor de apagar el aire para que se escuchara mejor, pero ese es otro tema, ¿ok? Hoy volvemos a mi natal, a mi natal cocina, porque aquí, primero que nada, ya vieron mi outfit. Estos son unos pans de hombre que me compré. Tengo que aclarar que es de hombre por si usted gusta buscarlos en la web. Son de hombre, pero son de todos los snacks que hay en Disney. Están bien lindos. Pero, ¿qué estaba diciendo? Hoy vamos a preparar la cena, please. Hoy vamos a hacer sushi. Pero, la neta, una vez más le pedí la receta a la Yasmin porque no quiero mencionar esto, hermana. De verdad, no quisiera yo mencionar esto, pero sin duda lo tengo que hacer para darle credibilidad a tu receta. Ella anduvo con un chefcito. Ella anduvo con un chefcito, lo tuvo en casa, entonces ella sabe mucho de estas cosas. Más que nada un sushero anduvo con un profesional del sushi, entonces, pues ella sabe, ella sabe lo que me está diciendo, así que la receta es de la señorita Yasmin una vez más. Pero, en la receta intervenía hacer algo. Ahí es donde yo dije, mira, 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 podríamos intentarlo y sin duda lo vamos a intentar. Mientras esté haciendo el video, ahorita van a entender por qué podría yo tener el arroz de fondo y seguir haciendo el sushi. Lo vamos a hacer, ok, lo vamos a intentar. Esta va a ser la primera vez que yo voy a intentar hacer arroz. No sé si, o sea, este es arroz para sushi, especial. Yo no sabía que había uno especial para eso, pues yo dije, pues, arroz, todos, ¿no? De seguro. Yo pensé, no hay culpa. Yo pensé que sí, le echabas de que grenetina, yo que esté, pegamentito, algo así. Por eso se veía más chicloso, pero es uno especial para el sushi. Entonces lo compré, pero cuando fui a Walmart en los pasillos así, yo me andaba paseando, cuando fui a buscar la soya, de hecho, en específico, me encontré con esta. Ya viene todo aquí listo, ya viene todo aquí listo. Viene, miren, ahí les va. Este bello, este bello dice, paquete para preparar sushi, sushi kit. Aquí dice, facilito, fácil de hacer, ahí dice. Y trae que su arroz ya lo trae, pues, que esto no es precocido, ¿verdad? Esto es precocido. O esto es un arroz precocido. Honestamente, nunca sé. O sea, hasta tengo 24 años y la verdad no te domino ese término. Pero este lo tienes que meter al micro nomás de uno a dos minutos y con eso. Viene con esto, viene con el vinagre de arroz que también yo lo compré, rice vinegar, lo compré también ahí en ese pasillito como de lo importado. ¿No? ¿Importado? Eh, importado. Bueno, sí, en ese pasillito lo encontré, pero ya viene en la bolsita aquí. Vienen cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco sobrecitos de soya preparada. Vienen dos galletitas. Viene galletita de la fortuna, sin duda es lo mejor que del kit. Viene su alga, su tirita de alga aquí. De esa alga sí no compré. O sea, confío en esto, porque la neta yo detesto el alga. O sea, cabe aclarar que yo voy a hacer este sushi no para mí, porque yo detesto el alga, detesto los mariscos. Entonces, hacer un sushi para mí sería demasiado complicado. Ni siquiera hay que pensarlo, ¿ok? Entonces, se lo voy a hacer al sugar. Se lo voy a hacer al sugar o a la persona que guste comérselo honestamente, porque yo solo voy a probar así tantito. Tantito porque sí me da asquito probar el camarón. Porque, por cierto, ya estamos aquí descongelando el camarón. Ya lo estoy descongelando desde en la mañana. Chica, ese va a ser otro tema. Ese va a ser otro tema. El yo agarrar ese muerto, ese animalito del mar fallecido en mis manos va a ser un caos. A mí me da mucho asco tener que agarrar esas cosas. Pero pues ahí está. Va a tener, va a tener, según yo, va a tener camarón, va a tener, pues salga, ¿verdad? Va a tener aguacate y filadelfia. Esos son los ingredientes que yo le voy a echar. Según iba a ser un mar y tierra, pero eso de andar asando carne, la neta, la neta aquí no. La neta nomás venimos a divertirnos. Yo solo quiero decir, ay, yo sé hacer sushi, pues. Ya la gente no tiene por qué saber que lo hago con mi sushi kit del Walmart. Lo compré en Walmart, por cierto. Pero sí, así va a estar la cosa. ¿Qué más viene en el kit? Les estaba contando. Vienen tres palillos de esos. I love that shit. Y viene su tapetito. Nomás que sí vi que mi amiga me puso, la Yasmin me puso de que siempre al tapete se le tiene que poner papel de cocina. ¿Papel de cocina a qué te refieres, Reina? La neta no supe. No supe a qué se refería con eso. Y la neta no le hago más preguntas. O sea, yo solo busco la... O sea, solo quiero que me dé la receta y ya después vemos las preguntas. Entonces, el caso es que yo no pregunto. Yo no pregunto nada porque quisiera yo... Porque pues si te encuentras una receta en el internet no haces preguntas, ¿no? Solo la haces y ya. Entonces, estoy usando a mi amiga como el internet. Así que vamos a empezar. Vamos, ¿qué hacemos primero? Es que según aquí... O sea, para esto a la mujer no me pasó paso a paso. Pues quiero yo creer que es tan fácil que no se necesita un paso a paso. Pero me imagino que aquí... Dice, vive la hashtag sushi experiencia. Y prepara sushi como todo un experto, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo? Dice, prepara sushi como todo un experto. Coloca todos los ingredientes. Pues sí. Pero ¿y qué va primero o qué? Enrolla apretando con firmeza el makisu. Este es el makisu. Ya vieron que tengo la boquita chiquita. Si no han visto mi piquitado que subía al respecto, me quité los rellenos del labio. Bueno, lo que se alcanzó a quitar con ese... Ay, que por cierto, una mujer. Yo haciendo todo un TikTok al respecto diciendo eso. Oigan, me voy a deshacer esto, esto. Y una mujer me comenta. Oye, deberías de pedirle a tu doctor que te deshaga los rellenos con no sé qué. Y el buronaza de no sé qué. No estás bien. De verdad, no. Hay gente que no. O sea, yo sabía que había gente que no leía, pero de verdad hay gente que decide cerrar los ojos y decir no voy a ver de qué se trata este TikTok y lo voy a comentar. Pero aquí. Pero son otra cosa. Para otro video me quejaré de esas cosas. La tercera es corta en piezas de aprox, aprox, 3 centímetros. ¿Y ya? ¿Y ya, güey? Pues no se diga más. Pues no se diga más. Tal vez este sea un video cortito, ¿eh? Porque se ve así como que bien facilito. Pero vamos a empezar haciendo el arroz. Yo sé que aquí tengo el ya este, pero vamos a intentar hacerlo. Nomás para decir que me salió. Ok. Aquí en las instrucciones. Hierve en una cacerola una y media taza de agua. Añada una taza de arroz. Baje la flama y tape la olla. Déjelo 15 minutos o hasta que se consuma todo el agua. Exactamente. Yo a mí me parece muy bien. Ay no, qué dolor de cuello. Me tomaré otra pastilla. Añada una taza de arroz. Baje la flama y tape la olla. Que no es dos tazas de arroz por una de agua. La neta, yo lo único que sé del arroz es eso. Dos por una... No. ¿Ok? What the fuck? Bueno, lo voy a hacer así como dicen. Ay sí. Let's open this shit up. Oigan, ahora vinieron a arreglarme la casa. Bueno, no arreglarme. A revisarme una vez más la casa. Porque ya ven que se me estaba cayendo encima. Plebes, no sé qué rachita me agarró. Todo en la casa se deshizo. Una mujer me puso en el Instagram. Reina, inviértele tantito a tu casa, ¿no? Y yo... ¡Chica! ¡Chica! Es que si fuera por mí, Reina. Si fuera por mí. Si fuera por mí, ¿sabes? Le invierto a mi casa. Pero pues aparte, como que la gente desconoce. Pues lo que pasa cuando es una casa nueva. El primer año así se anda descarapelando. Plebes, la neta no. O sea, es algo normal, entre comillas. Es que tengo que hervir primero el agua, va. Ya tenemos la media taza de arroz ahí. Y que sigue... Ah, bueno, vamos a seguir con este, ¿no? Ay, oigan, qué oso. Dejen, quito esto. Ay, es que las estaba secando. Hay que ver, ¿verdad? De verdad, por más que quiero que sean videos aesthetic, con concepto, no puedo. De verdad, no lo logro, ¿eh? No lo logro. Dejen seco aquí, dejen limpio. Por cierto, ya me lavé las manos antes de esto. No sean cochinas, por favor. ¿Qué siguen? Ah, sí, vamos a abrir esto. El maquisú. Pero sí les estaba diciendo que vinieron a revisarme qué eran las situaciones que estaban sucediendo en esta bella casa. Parece ya mañana ya me van a empezar a arreglar porque tiene que quedar todo listo antes de mi tasajeada porque buenas tardes me voy a operar. Yo les dije que en cada video que seguía, después de haber tomado esa decisión, yo les iba a decir que me iba a operar. ¿Faltan cuántos días? Faltan 15 días para mi cirugía. Y la neta, qué nervios, ¿eh? Qué nerviosísima. Pero seguimos con la bella receta. A ver qué. Según la cajita del Sushi Kid, dice cómo preparar el arroz. Destapar el recipiente cortando la película plástica. O sea, esto. Calentar solo en horno de microondas durante un minuto y medio. Vaciar en un recipiente. Ay, ay, ay. Lo demás es fácil, lo demás es fácil. Entonces quito la película. Ay, no la pude quitar. Pero simple vez, en unos días yo ya estaré nomás de cuerpo presente. Porque ya me imagino, yo no sé por qué presiento que me va a doler más chingo de las orejas. A todo mundo que le pregunto de las orejas me dice de que no. Es lo peor que me va a pasar en la vida. Pero si usted ahí en casa se ha operado las orejas, écheme palabras de ánimo, la neta. Porque sí se me hace que va a estar bien terrorífico. Pero después de haber pasado por la cirugía de reducirme la chiche, la neta no creo que no haya algo en este mundo que me duela tanto. O sea, aparte de parir un plebe, pues. Pero ese dolor que yo sentí en la chiche, en todo el cuerpo yo decía, Dios, de verdad. Si ocupas un guerrero en el cielo, llévame en este momento. Pero así sin taparlo, ¿verdad? ¿Cuánto dijo? Uno y medio. Aquí hay un botoncito para el arroz, eh. Ah, no, qué mentirosa, no es cierta. Ok, el agua ya está hirviendo, entonces vamos a echar el arroz este. Deja, agarro una cucharita. La neta, este lo compré cuando fui allá, pues allá, ¿no? Donde me compré este. Y de no servir, eh. De no servir, nomás porque está bonito, porque está re grueso como para, así como para voltear la quesadilla. Y pues, de no servir. Pero es lindo. Así que en esta casa hay muchas cosas, sí, que son de no servir, pero son lindas. Así como tú, Tico, eh. ¿Qué sigue? Ah, el minuto y medio. Ok, ok, ok. Tengo que vaciarlo en un recipiente y echarle vinagre de arroz. ¿En qué recipiente? ¿Podrá ser en un platito? Será muy chiquito, ¿no, verdad? Pues lo voy a hacer aquí. O lo hago allá. No va a ir a hacer. Oiga, se tapa esto. Tape la olla. ¡Ay! ¡Ay! Tengo que tapar la olla. ¡Ay, no, qué mujer tan estúpida! Ok, ahí está la olla tapada y tengo que esperarme. Esto está cardíaco, ¿eh? La verdad, el arroz ya entiendo. Ya entiendo cuál es todo el show. Apague la flama y... No, a ver qué. No, 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 no. Déjelo 15 minutos o hasta que se consuma todo el agua. Deja, pongo el timer. Ahí están los 15 minutos. Ahora, el arroz este que pusimos acá. Oigan, pero que no es bien malo meter plástico al micro. Esto como que no me gustó mucho, ¿eh? Ok, vamos a poner... Le voy a bajar la flama o así estará bien. Ay, I don't know, bitch. I don't fucking know, bitch. Ok, este lo echamos en un recipiente, dice, y que le vamos a echar vinagre de arroz. Lo único que me... O sea, no lo único, pero me gusta el kit que ya trae como que, pues, la medida, ¿no? Me imagino que le tengo que echar todo o qué. Ah, no, 50 mil... Ah, 50 mililitros. Es exactamente lo que trae. Por eso me gusta, pues. Que no tengo que andar yo ahí midiendo y que no hay que tanto. All right. Ay, se ve lindo, ¿eh? Ay. Ay, está un poco complicadito, ¿no? Ay, cómo se me antoja. Así todo masudito, pues. Me gusta así. Lo masudito me gusta. Me compré el otro día ahí en el Walmart. Sacaron... Justo cuando fuimos a hacer el súper, había sacado los de la panadería. Estos pancitos, miren. Pénselos. Ey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Maldita sea, ¿qué está pasando? Ay, de re... Enloqueció. Estás demente. Miren, la neta, ahorita ya están bien feitos y ahorita los guardo nomás para... Y creo que ya tiene hasta hongo uno. Pero los guardo... Los estaba guardando. Y ahorita ya ahí vi que tiene uno verdecito, pues ya no se los voy a dar, pero se los daba a las palomas. Pero ese día que los compré, les digo, sacaron el... Es como que el puro... Lo de adentro de un torcido o de una torta o no sé cómo le digan ustedes de un... ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen al torcido? La gente así que no es de aquí. Una telera. Algo así. Pero ya saben, anexo foto. Anexo foto. Como lo de adentro que le sacas de esa cosa, como que eso era así y crudito. Uf, chica. Chica, estaba buenísimo esa cosa. Pero pues ahorita ya se enfrío y ya está malo. Ok, tengo que echar todo esto. La neta el arroz huele feito, ¿eh? No huele lindo, pero no sé si es por el plástico. Vinagre de arroz diluido en agua, diluido con el 4.2 de acidez. Ah, no. Vinagre de arroz diluido con agua al 4.2 de acidez. Y what the fuck, eso lo tenía que hacer yo así para mi receta o ya viene así. Ay, no, de verdad, yo de no entender, de no entender la cocina. Ay, chica, pues va a estar muy difícil. Quisiera yo no meter las manos, pero yo sé que ahí en casita usted se pondrá de mente. Se pondrá de mente si meto mucho las manos. Ay, no, reina. Irene, irá, güey. Lo voy a volver a meter. Pero está limpio, está limpio. De verdad, de verdad está muy limpio aquí. Pasé con el Windex, pasé con Fabuloso, pasé con agua, pasé con jabón. Está limpio. Aparte, usted no se va a comer este sushi. ¿Qué anda renegando? ¿Qué anda opinando? Irá, a ver. Estoy haciendo mi mejor intento, de verdad. ¿Por qué? Oigan, siento que no debería de estar levantando la tapa, ¿verdad? Siento que me van a regañar. Es que a veces yo hago cosas así, bien estúpidas, pues, y sin darme cuenta. Entonces, no me regañe usted en casita. De verdad, estoy haciendo lo mejor que puedo. Si no tengo que levantar la tapa, ya después me daré cuenta. Usted relájese. No se tense. Pues quiero creer que ya está bien revuelto esto. Mezclar con una pala de bambú. Evitando batir. Lo que hice fue batir. Y yo no tengo pala de bambú. Para empezar, tengo, pero tengo esta. Tengo esta, chica. Es que no tengo yo palita de bambú, reina. Lo único cercano al bambú son estos, esos picadientes que me gané en la posada de Navidad. Eso es lo que tengo, reina. Pues no batir, pero pues, ¿y cómo lo mezclo? Ay, no, no entiendo. Bien, mi mamá. Siguiente. Es que, ¿por qué no me pones una palita de bambú? Aquí sí es lo que voy a necesitar. Dice tapar con un paño húmedo y dejar reposar durante 15 minutos. Y el paño húmedo exactamente, ¿cómo o qué? Podré ponerle de estas. Ay, ya ni tengo, ya ni tengo. De estas no, eh, pero ahorita me acordé que tengo que rellenar. ¿Qué paño húmedo? ¿What the fuck? Le podré poner así nomás una camiseta o algo. ¿What the fuck? Podré ponerle aquí una toallita. Ay, no. A ver, paño, es que ponme un paño. Y es que si vas a hacer un kit de sushi y me vas a decir que necesito una palita de bambú y un paño húmedo, necesito una palita de bambú y un paño húmedo en mi kit. ¿Y qué pasa si no lo tapo con el paño húmedo nada, no? Pues no lo voy a tapar con el pañito húmedo, la neta. La neta, we. Pues sí. Pues dejen, busco un pañito húmedo y ya continuamos, ¿ok? ¡Ey! ¡Ey! Ya está el arroz. Ya iba a ir yo por el paño húmedo, pero ya está el arroz al parecer. ¿Dónde está la cuchara? ¿Dónde está? No, porque ni sirve. Ya está el arroz, ¿no? ¡Ay, qué feo se ve! ¡What a bebe! Ok. Pues ya se consumió el agua, pero todavía está. ¿Por qué se le hizo esa peliculita? ¡Ven! ¡Ven eso! ¡Es normal! ¡What a bebe! Pues no se ve tan mal, ¿eh? Apague la flama y deje reposar cinco minutos. Lo dejo reposar estos cinco minutos. Está durito, ¿eh? Y se le echo más agua. Le echo más agua. Pero así tantita, pues. Nomás para que ya no esté tan durito. Le voy a echar tantita agua, pero esto lo voy a echar a perder, ¿verdad? Bueno, así como dijeron, así lo voy a hacer. Está durito. Pero así venían las instrucciones. Y si le prendo la flamita aquí un ratito, pero así bajita. ¿Creen que se cosa más? No, ¿vea? Puede ser. Por mientras vamos a cortar estas cositas, ¿ok? Ay, me da mucho asco, la neta. El otro día... Ah, pues el día del mukbang, que el sugar no salió. Ese pedazo, les digo, tuvimos muchas complicaciones con el audio. A veces me lavo las manos, pero ya me la metí a la boca. Les digo que ese día del mukbang no salió el pelo. Aparte cuando me comó el pedazo de pulpo. Pero, plebes, la neta, yo estaba falleciendo. De verdad, me dio mucho asco. Es que yo, más que nada por las texturas, pues. A mí la textura, sea lo que sea, si no me lo da la textura, no lo puedo probar. Es que por... Ay, no. Es que trae esa rayita. Ay, no, qué asco, wey. Ay, no, espérate. No tendré unos guantes así, como industriales. Los platos de Walmart han salido re buenos. ¿Se acuerdan en ese hall? Bueno, vamos a agarrar. ¿Y cuántos camaroncillos le pongo? Como... Pues en todo el rollo tengo, pues, escamado. Bueno, voy a hacer varios. Pero esto así se... Así... Así se lo comen. Ay, no, qué asco me da la tripa negra esa, eh. Yo sé que en este video voy a caer muy gorda por andar... Por andar con mis cosas de que me da asco, yo sé. Yo me caigo a mí misma gorda, no necesita usted recordármelo. Bueno, vamos a hacer estos. Vamos a hacer estos. ¿Cómo le quitas la tripita? Miren, pues, me la voy a ingeniar. Como yo creo... Uy, no, plebe. Es que está como aguadito, pues. Como yo creo que es... Es que me imagino que le tienes que hacer una incisión al camarancita. Luego abrirlo y sacarle la de esta, ¿no? Ay, Cristo. Lo estaba haciendo tan bien, chicas. Lo estaba haciendo tan bien. Pero es que ver la tripa ahí me enloqueció. Enloquecí, disculpenlo. Enloquecí, de verdad. Perdón, perdón. Sé que caigo mal. Lo sé, lo sé. Pero... Ay, no. No, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no. ¿Y qué hacen con esto? Ay, no, qué asco, qué asco. Maldita sea, maldita sea. Maldita sea, maldita sea. Quédate ahí, por favor. Quédate ahí. Ya, quédate ahí. Ay, no. Es que no quiero que cuelges porque me da más asco que te quedes colgando ahí. Ay, no. Ya, por favor. Quítate. De verdad. Ya, quítate. Por favor. Ay, mamadita sea. Quédate. Me ayúdame. Pero, para empezar, a mí nunca me han gustado los mariscos. Pero jamás en mi perra vida me han gustado los mariscos, ¿eh? O sea... Ah, no. Sí, de chiquita sí me comía de que el camarón seco. El camarón seco con limón me parecía fascinante. De seguro hay una forma bien sencilla de hacer esto. Y yo lo estoy haciendo como si fuera la mismísima cirugía. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, pero en mi familia no... O sea, toda mi familia come mariscos, sin duda. No se me impuso tanto de chiquita. Y a mí desde muy chiquita yo decía que no me gustaba. Entonces, como que mi mamá dijo, ok. Y la verdad, nunca me forzó a comer este tipo de cosas. Y te lo agradezco, madre. De verdad, estoy tratando de platicar para no volver a hacer ese drama que hice ahorita por esta tripa, ¿eh? Pero me parece asquerosísimo de París. Ay, pues ya la desbarateé ahí tantito, pero pues ni más. Peores cosas nos hemos comido y se sabe. Ay, no, rey, de verdad te pido una disculpa. Ay, no, por andar profanando tu cuerpo. Ay, no, esta está gruesa. Cállate el hocico. Ay, no, la voy a agarrar con la... Ay, no, 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 pensé que iba a ser más fácil. Nomás se me pegó. ¡Ah! Ok, volvemos al set. Oigan, es que todo esto es popó, ¿no? Es que no puedo yo. No concibo yo que se vayan a comer esto. Si los de la maruchan los dejan con esta tripa que no los dejé yo. Pero no se la voy a quitar a la mayoría, ¿ok? Pero contré camarones en el arroz ya, hombre. A ver. Prometedor. La neta prometedor. La neta siento que no lo hice tan mal lo del arroz. Ya quiero ver un video de chef reacciona a los peores fracasos de cocina. Y salir yo. De verdad, una meta en la vida sería. ¿Lo se lavan después o qué? ¿O qué se supone? What the fuck. Miren, ¿saben qué? Voy a seguir sacándole las tripas a esto. Y ahorita vuelvo, ya que esté todo limpio, ¿ok? Quedaron súper bien, la neta. Lo que sea de cada quien, güey. Quedaron súper bien, la neta. La neta, ya le entendí a quitarle la tripita y así, pues ya. Ya siento que ya tengo yo como que... Deja, prendo la luz de la cocina. Dame un segundo. Y cantabas las canciones que siempre escuchaste. Yo te quiero conmigo en mi ilusión. Si ustedes saben esa canción, hermanas. Fútbol, fútbol, siempre fútbol. Ya tenemos los bellos camaroncitos. Ahora vamos a seguir el arroz este. Ya se reposó los cinco minutos que decía y la neta quedó bueno. La neta quedó bueno, pero no quedó nada diferente a ese. Entonces, como no tengo dominio, basta a ver si a ese se le echa este vinagre de arroz. Pero esto es para que esté pegajosito, porque aquel... También pasemos con la bella. Ahí, déjenlo, pongo acá. Este quedó muy lindo. La neta, no lo tapé con el trapito húmedo, porque no hay trapito. No supe qué tipo de trapito, entonces no me voy a arriesgar. Lo que sigue es... Vamos a cantar que algunas veces están bien. Ok, coloca los ingredientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a poner esto acá. Esto. Luego, los ingredientes, pues me imagino que son la de esta, ¿no? Ahí se ve. Es que la neta no dice nada más, ¿eh? Solo se ve que están colocando los ingredientes. Yo pensé que estas eran más grandotas o me dieron una muy chiquita. All right, bitch. Hay que poner este, tu matuki, o ¿cómo se llama? El mazuzuki. ¿Cómo se llama? Makisu. Sí. Vamos a poner el makisu. Le vamos a poner las laminitas de alga. Para empezar, yo no como... Creo que ya les había comentado esto al principio del video, pero yo no como alga. Y usted dirá, ¿por qué? Y no tiene nada que ver con los animales así. Yo creo que tener las manos mojadas no es lo mejor, ¿no? Por el momento. Pero es que sabe amar. Esto sabe amar y no hay persona que me pueda hacer cambiar mi opinión. Vienen cuatro laminitas. O sea que solo pongo una así o la pongo así. Si voy a tener que enrollar así, no me va a alcanzar, ¿no? Es que no me dices bien, pues. Yo digo que así, ¿no? Vertical, pues. Así. Mírame. Así, ¿no? No te lo comas, tico. Ay, oye, decía que venían cuatro y solo vienen tres. O aquí viene otra. No, esta es una. Nos han timado. Nos han timado el sushi kit. Nos ha timado en verdad. Bueno, lo vamos a dejar así, ¿no? Pues así ya si enrollas, pues ya te va a quedar. Yo digo que sí, yo digo que sí. Entonces, después, yo tengo la fe. Yo sigo viendo aquí. Viene alguna cosa más de instrucciones. No viene más. Más que coloque los ingredientes. Quiero creer que puedo manejar esto mejor con las manos húmedas. Así que voy a... Vamos a cantar que algunas veces hace bien. Ok. Vamos a agarrar una bolita de estas. Y what the fuck? Se pone así nomás. Or what? Pues quiero creer, ¿no? Y se hace en todo el tapete. O solo ahí. Ay, no. Pues se ve así en todo el alga. Siento que esta vez no lo voy a lograr, ¿eh? La vez pasada que estuvimos en esta cocina, sin duda lo logré. ¿Qué fue? Fue la piñata, va. Mi piñata, la neta, fue todo un éxito. La comida fue increíble. Vi a algunos de ustedes un poco frustrados porque no se probó la gelatina, pero pues qué tan mal puede salir una gelatina, hermanas. Salió muy bien. También salió de peluche. Pero la última vez era un poco más fácil. Era más tardado porque eran más ingredientes. Pero esta vez, miren, lo estoy dando todo. Vamos a cantar. Lo voy a poner así. Creo que le estoy poniendo mucho más. Ah, sí, la neta, sí. Pero lo voy a aplanar. Me imagino que esto no hacen los usheros. Pero pues es lo que hay. Ay, no sé. Ustedes vieron High School Musical El Desafío, díganme la verdad. Porque yo sí lo vi. Y a mí sí me gustaba. A mí me gustaba el Troy. ¿Saben el que era Troy? Se llamaba Troy también en la mexicana, no me acuerdo. Pero a mí me gustaba él. O sea, yo decía, oh, qué ser tan hermoso. Y la neta, pues es lindo. No lo he visto últimamente. Cerato. A ver, decía ahí algo del arroz. Decía, usar la proporción necesaria para hacer un rollo. 140 gramos aprox por rollo. Y este, el botecito de arroz trae 420 gramos. ¡Y ya me lo acabé! Ay, no, pues va a estar grisestito. No para nada. O déjenlo a plano bien y ya vemos qué tanto le quito, ¿no? Ahora, o no funciona así. Ay, miren, pues es que le hace falta un rezanado aquí en ciertos lugares. ¿Cómo no le voy a poner? No tendría algo para amasar así más, para aplastar. Tengo esto. A ver. Y cómo no. Ese va a ser. Mírame. Soy tan inteligente. Usted ahí en casita que se sabe hacer sushi. Yo sé. Yo sé que esto le está molestando. Pero adivine qué. No me importa. Lo bueno. Va a estar bueno. Porque está hecho con amor. Nomás que va a estar grisecita. Miren. Así está. Está bien grueso, va. Sí me la biché. ¿Y qué hago? Le quito. No va. O sea, no, sí. Sí le tengo que quitar. Sí, siento que sí me la biché. Vamos a quitar una capa. Y ahí va un pedazo de alga. Y es que vamos a rascar así por encima. Ay, maldita sea, maldita sea. ¿Por qué no leí eso antes? Que tenía que ser menos. Ay, pues ya. ¿A poco no lo podré cerrar? Ay, sí. ¿Cómo no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Quédese ahí. Pégese bien. Usted no se preocupe, mi rey. Usted no se... Creo que qué. All right, bitch. Siguiente. Ah, seguimos con los de esos. Ya me acordé que no dice nada ahí. Tenemos el queso crema. Ay, dejen, quito este cochinero. Tenemos el queso crema, los de estos. Y dejen ver si está bueno el aguacate. O llámela biche. Inguias. Yo deduzco, mira. Deduzco que ya no está tan bueno, pues. Es que lo compré hace rato. Es que este video... Ay, no. Lo siento, mi amor. Este video lo iba a grabar hace ratito, pues. Y se me olvidó volver a comprar los aguacates. Y ahí los dejé. Ay, pues, ¿qué le he hecho? Ay, no me digas esto. ¿Será que va a ser de pura Filadelfia con... Con de este? Bueno, ni manos. Va a ser de pura Filadelfia con... Con... Con de este. ¿No me llaman? Con camarón. Y así pasa. En los mejores restaurantes esto pasa. Así que no quiero... Ay, así no era la briga. Ay, no. Ven, ando... Ando bien peorcita el día de hoy. Es que es lunes. El lunes yo... El lunes yo no laboro, la neta. Mi cerebro no labora. A ver, ya, 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 ya. Canabro, esto desdobla. Desprenda aquí. Que desprenda. Ah, es cierto, es cierto. ¿Y para sacar el queso qué? Ok, agarramos un cuchillito. Y vamos a poner los ingredientes. Me imagino que en el medio, ¿no? Sí, en el medio. Vamos a agarrar el pedacito de queso crema. Quería que me saliera derechito, pero no me salió. Así que, pues, ni más. Que el otro día la Nairobis y yo estábamos platicando del ni modo y del que soporte. ¿Usted qué cree? Que ya quedó viejo. ¿O usted todavía cree que es vigente el decir y la que soporte? O el decir y ni modo. Es que yo siento que el la que soporte ya se está añejando, pues. Y el ni modo todavía puede ser que siga vigente. Pero la Nairobis dice lo contrario. Favor, favor, mi querida comunidad, de dejármelo saber qué es lo que usted cree que se va a añejar primero. O qué cree que ya se añejó. Bueno, va a tener bastante queso crema, ¿eh? A lo que veo. Yo así, así es mi sushi perfecto, ¿eh? Así. No le quieras poner más. No quieras ver otra cosa. Ahí está. Y luego estos, ¿usted cree que debería de cortarlos en pedacitos, verdad? O qué estúpida, pues claro que sí. De, oigan, ¿les molesta que en estos videos de cocina yo esté hablando tan agachada? Es que, pues, tengo que estar viendo lo que estoy haciendo. Pero quiero seguir platicando, pues. Es una de las cosas que más me va a pesar de mi cirugía. El no poder portar mis Gigi Nails de la manera en la que yo las porto. De la manera en la que yo visto y calzo Gigi Nails. Porque, o sea, según mi cirujano me dijo de que no hay pedo. O sea, no te las quites, solo quítate una para ponerme ahí de que... Para que vean si estoy todavía viva y así. Pero siento yo que no. O sea, que me las debo de quitar completas porque... ¿De qué me van a servir traerlas ahí? ¿Saben? Y luego si necesito quitarme algo o algo así, no sé. Siento que de verdad necesito quitarmelas todas. Así que voy a ir a que me las quite la Gigi antes de la gran cirugía. A ver, voy a pasar esto... ¡Ay, qué machin! Voy a pasar estos para acá. Porque yo creo que ya con eso es suficiente, ¿no? No lo quiero tampoco atascar de camarón. Me imagino que estos camarones ya están cocidos, ¿no? O sea, no tenía que hacer yo nada extra, ¿no? Oigan, el otro día, ya ven que yo estaba... Yo de veras les he dicho de que, hey, no mencionen nada de cosas paranormales debajo de este techo porque puedo atraerlos, ¿no? Yo creo en eso. Yo he andado... He seguido esa regla. Pero ya van dos veces. Ya van dos veces que yo estoy en mi cuarto y escucho claramente gente en el pasillo. He escuchado a una mujer. Que el otro día, la Frida me dijo que iba a venir a la casa. Y estaba yo en mi cuarto y escuché clarito a una mujer hablando. Y que hasta le pregunté a la Frida de que, oye, ¿estás aquí en la casa? O WTF, porque un gentío se oye. Me dijo, no, es que no sé qué. Y dije, ok. Y luego, este fin, el sábado... Sí, el sábado estaba dormida. Y escuché hombres platicando aquí afuera. Y yo, WTF. Así que no tengo explicación, la neta. Quiero creer, quiero creer mil cosas. Quiero creer que la madera habla. Porque siempre, cada vez que yo trato de comunicar mis problemas en esta casa, alguien, alguien tiene que salir a decirme, es la madera. Es que la madera truena. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y les digo, hey, mi refri no hace hielo. Es que la madera truena. No pasa nada. Así siempre, pues. Yo sé. Pero yo sé que esto no es la madera. Déjenme, he hecho una cagnita azteca. ¿Dónde está? Pero sí, escuché, escuché gente. La neta, la neta, wey. Qué buena está la cagnita azteca, wey. Por ejemplo, esto de la textura me parece increíble. Le voy a echar pepino. Le voy a echar pepino. Pero no tengo rasca pepino. ¿Saben cuál? El rasca pepino, pues, no lo tengo. Chica, a ver. Entonces, dejen, limpio esto. Bueno, vamos a dejar esto a un lado y vamos a seguir con el pepino. Este lo compré en el mismo tiempo que compré los aguacates. Que, por cierto, si alguna de ustedes se atreve a decirme, hey, que los aguacates van al refri, no es mi culpa. Fue culpa del sugar. Yo le dije, oye, wey, tengo que meter estos al refri. Me dijo, no, déjalos allá afuerito un ratito. Pero ya no me volvió a decir si los vuelvo a meter, pues. Y, pues, ahí lo sé, que eso me olvidó, la neta. Pero, ¿usted cree en esto para empezar? Porque yo, la neta, no, pero, pues, lo hago por compromiso. Porque no vaya a ser. Ok, no tengo rasca pepino. Oh, sí tengo, ¿verdad? Tengo esta cosa que compré en Shein el otro día. Pero, ¿y esto va así o qué? Y, cállatelo, chico. Sí va así. Ok, y esto lo pones aquí. Cállatelo, chica. Y lo hago y le podré... Con todo y cáscara, animada. Pura proteína. O sea, la verdad es que hay ahí, pura vitamina. Pero sí creo que es más fácil con la mano, ¿eh? Ni, ni, ni. Cuando yo estaba chiquita, esto era la gran comida para mí. De que raspaba, rayaba pepino y quedaba así todo masudito. Le digo que a mí lo masudito me gusta. Y si aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, pues. Y este no puedo accesar yo a ese. Pero no sé cómo se le hace. Ah, pues. Me comía eso y le echaba limón y tajín. Vete a la roñísima. Vete a la roñísima. Lo bueno que está es... Mira, mira. Ahorita con este me voy a hacer ese. Ey, la neta sí sirve, please. Nomás que queda así como que... ¡Oh, qué guayito! Está aguadito. ¡Oh, qué guayito! ¿Será que esto le podré poner así al sushi? ¿O creen que cuando lo parta... No, pues va a ser la misma, va en cuadrito. Nada, le voy a poner así. Que se ve excéntrica. Que por cierto, ya vieron que me regalaron unos portavasos de mi cara. Usemos alguno. Usemos este. Muy icónica yo en el techo de mi casa. Linda ella. Lindísima. Ya tenemos el sushi. Es todo lo que le voy a poner. Y luego ya, ¿qué dice después de... Enrolla, apretando con firmeza el maquizu. No se diga más. Pero así de una lo meto, ¿no, verdad? Es lo que yo no entiendo, pues. Es que qué machín arroz le puse. Aquí ya va a valer camote todo, ¿eh? Sí, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Estoy aplastando con firmeza, ¿ok? Por favor, por favor, hazte. Por favor, hazte. La neta, le estoy echando más chinganas como para que no me lo des. Se están saliendo los de estos por afuera. What the fuck? Ya vea, ahí sí le salió un camarón. Y que lo aplasto así. Vean, se hizo un pedazo ahí mal puesta el alga. Ay, no. Qué susto. Qué pendiente, ¿eh? Ay, pues, ¿dónde lo emplato? Ok. No se ve prometedor, la neta, ¿eh? No se ve prometedor. Ingiaso el rollote. A ver, es que creo que no está ahí pegadito, pues. Yo veo que los hucheros de veras aplastan. Sí, no, pues sí lo seguiré aplastando. Comprimido está. Qué terror. Qué terror. Qué cosa tan fea. Vean, se le salió todo por todos lados. Pero si corto esos pedazos, me imagino que ya... Es que esto ni filo tiene. Es que en la cortada ahí va a estar la cosa, ¿eh? En la cortada ahí va a estar. Y si no, lo cortamos. ¡Ey! 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 Véanlo así. Véanlo de frente. Es lindo. O sea, se ve bien. Se ve bien. Creo que lo podemos lograr, ¿eh? A ver, tres centímetros no es mucho, reina. Es que el alga no me lo está permitiendo, ¿eh? Y es que esto no corta. No, no corta. ¡Ay, maldita sea! No tendré algo así como un hacha o algo así para... ¡Tah! ¡Ay, no! ¡Maldita sea! Aquí se va a deshacer, ¿eh? Ya. Ya, por favor. Siento que... No lo vamos a lograr, chicas. Ok. Tenemos una rodaja. Lo voy a hacer un poquito más grueso esta vez, ¿ok? Es que aquí dice que de tres centímetros, pero estaría muy gordo. ¡Ey! ¡Ey! No está quedando tan mal. Ok. ¡All right! ¡All right, bitch! Creo que sí le estoy hallando esto de ser suchera, ¿eh? Yasmin, voy por ti. Voy por tu amor. Nomás que sí se ve machina, rojo. ¡Se ve puro arde! ¡Ay, pero está bueno! ¡Ay, qué vergüenza! Ya le estoy agarrando confianza, ¿eh? Oigan, pero yo nunca he visto que le salgan así los rollos como en espiral o sí. Les digo que no se le vea el camarón ahí. Me lo meto. Así. Pero lo que sé de cada quien el arroz está muy bueno. La neta. Ya llevo rato probándolo. ¡Ay, este se me deshizo bien feo! No, ese no. Es que lo hice muy delgadito. Ahí está. Mira, esto es lo que no quería, pues, que se vieran las tripas así. Este es perfecto. ¡Véanlo! ¡Es bien lindo! Ok, vamos a esconder ese mal hecho. Lo vamos a poner al revés. Si es que si yo fuera cocinera de restaurante, les mermara machín, ¿eh? Porque todo tiro. Todo lo feo lo tiro. Tenemos el rollito así, pero esto no acaba aquí, ¿ok? Vamos a emplatar. Sin duda, yo estoy muy buena para emplatar. Volvemos aquí. Vamos a sacar unas rodajas de pepino. Y si hacemos... Vamos a hacer unas tiritas de alga. Vamos a hacer unas tiritas de alga. De verdad no tengo ni idea qué estoy haciendo. Pero es que aquí está limpio, repito, ¿eh? Nomás que aquí voy a cortar el alga porque lo demás está mojado. Miren, ya no me salió. Ya no me salió. Si hubiera estado aquí en Nayar, ya hubiera metido manos, ¿sí o no? Vamos a hacer... No sé por qué no lo pensé antes, la neta. Las tijeras es el mejor invento del hombre. Voy a hacer ahí unos pelitos. Vamos a hacer otros dos pelitos. Mítete, hombre. Otro acá. Y otro acá. El pepino así peludito, pues. Y vamos a poner estas greñas aquí. Ahí está. Ahora, quítense, quítense, quítense ya. Hay pedazos de muerto por todos lados. ¿Qué he visto? ¿Esto? Está dudosito esto, ¿eh? Ok, así vamos. Ahora le voy a poner un así de sriracha, ¿ok? Ahí les veo el truco. No, espérate. Déjalo ensayo. ¡Éjale! No, le pongo un putito ahí. ¡Éjale! ¡Éjale! Dejen limpio. Dejen limpio para poder emplatarles bien, ¿saben? Usted no creyó en mí. Y yo lo sé, yo puedo sentir la vibra. Que usted no creyó en mí. Y la neta, se me está cayendo aquí un poquito la decoración. Pero esto, lo ves en un sushi buchón y dices, wow. Besos al chef. Y el chef soy yo, reina. ¿Qué más quiere usted? Tenemos aquí, tenemos el rollo. El rollo, le vamos a poner el rollo matizuki. El rollo matizuki tiene arroz. Tiene una cama de arroz finamente, finamente sazonado. Tiene trozos de camarón. Limpiecito el camarón, fino el camarón. Y unas greñitas de pepino, que también la puede encontrar en el exterior de su platillo. Junto con greñitas de alga y su decorado de sriracha. No me queda más. No hay que decir ni una palabra más. La neta, no lo quiero probar. La verdad es que sí me da asquito. O sea, es que me da asco el alga, me da asco el camarón. Pero lo demás se ve delishu. Se ve muy delishu. Pero no quisiera probar ese. Pero podríamos probar estos hijos perdidos que dejé por acá. Sin duda lo haremos. Vamos a agarrar la soya. ¿Y dónde voy a echar la soya? Es la pregunta. Aquí vamos a echar la soya. La Yasmín también me dio una receta para la soya. Pero pues ya la tengo aquí. Ya, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que le echa que sumas limoncito y que no hay qué. Vamos a probarla. Está re mala. Está re mala esa soya, ¿eh? Déjenle hecho limón. La neta, sí está bien mala esa. A ver, aquí tengo otra. Aquí tengo otra. Salsa de soya reducida en sodio. Está igual. Hijo y se... No está buena, no está buena. Es que a mí la soya, la neta, me gusta ya casi puro limón. La verdad, sí soy de esas. Entonces vamos a echarle limón a la soya. Limoncita. Vamos a echarle jugo Magui. Me dijo a mí, mi amiga, mi amiga personal. La Yasmín me dijo que le echara jugo Magui. Déjenle quito las semillas. Espectacular. Ahora sí, no se diga más. No emplate como debe de ser. Ahí está, ahora sí. Ahora sigamos con el que me voy a comer yo. ¿Qué va a ser? Ay, no, pero le voy a quitar el camarón, ¿eh? Les paso el alga, pero el camarón sí, ni de pecs. Le voy a echar aquí un poco más de greñitas y le voy a echar que es su puntito de sriracha. All right. Lo único que me va a faltar es como un tipo como aderezo. Detesto el alga. De verdad lo detesto. Que gordita caigo, váyase. La neta, pues no sabe a nada, plebe. La neta, nomás sabe a puro arroz. Lo que sea de cada quien. Pero es mucho esfuerzo. Y es mucho esfuerzo para que nomás sepa arroz. La verdad. Sin duda fue mi error, yo lo entiendo. Fue mi error. No va a comer esta que al cabo aquí hay otra. Le putcé mucho arroz. Pero, ¿y qué tan poquito se le pone? Pues que eso no me dicen. A ver, déjenme, vamos. Vamos a ver nuestra fortuna. Después de echarnos el sushito. Porque este lo va a comer el sugar. Entonces, a vermos esta. Dice, ¡ay, qué buenos planes! ¡Ay, fucking lovely! Me acuerdo que mi mamá me compró una caja de estas. En mejor día de mi vida. Dice, si pudiera volver a vivir, necesitaría más dinero. Eso sí sé. O sea, sin duda es cierto. No necesito volver a vivir para necesitar más dinero. Pero yo esperaba algo más motivacional, ¿no? Bueno, déjenme llamar con el sugar. ¡Érale! Oigan, ya va llegando el sugar. Estoy yo un poco nerviosita. Porque siento que va a haber este caos. Porque ahorita se ve limpio aquí. Pero no limpia nada. Pues nomás lo vente para allá. Entonces, hay un cochinerito. Pero yo creo que hay que limpiar antes de que llegue, ¿verdad? Ay, no, qué fuerte. ¡Ay, no, qué nervio! ¡Ay, no, qué nervio! Porque seguro me va a juzgar, ¿eh? Me va a juzgar muchísimo él. Ay, no, maldita sea. Dejen tiro a estos pedazos que... Para que crea que así me salió bien, pues, ¿saben? Y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo va? Ok, vamos a poner la soya, la sriracha. Estos hijos perdidos, ¿qué haré con él? Los voy a rejuntar así. Los voy a rejuntar y ahí voy a poner el pepino. Para que no se vea tanto cochinero, pues. Le haré más soya. Le haré a mi niño. Pues voy a agarrar de esta. Vamos. Es que no sé. Yo siento que es que cuando ves ya los ingredientes, como que sí te das quito, ¿no? Por eso yo... Por eso ando guarde y guarde. Ok. ¡Ya llegó! Oh my God. Dejen tiro todos mis destos fallidos. Me va a juzgar. Hola. No, pues no. Tú tienes que juzgar el último bocado. Yo ya juzgué. Pero puedes tomar asiento ahí. Le presento. El rollo es lindo. Contiene camarón. ¿Dónde? Tiene. Tiene camarón. Pero si gusta, ahí tengo ya limpiaditos. No, es que ya no hay más arroz. Ya no hay más arroz. Es que el que usé fue este precocido, pues. Es que, como puedes ver, tiene mucho arroz. Sí. Me alcanzaba para cuatro rollos, pero lo hice en una. Pero no ande juzgando eso. Está bueno. Aquí está la soya. La neta no sé si esté más buena que esta. Esta tiene limón y jugo Maggi. Ok. Aquí está la sriracha. Pero pueden barrarla en el bello diseño que tiene. Y aquí está su gallita, la fortuna. Quiero que juzgue. Pero. Sí tiene, sí tiene. Y le pegas un camón a dos, tres. La neta. La neta, ¿pareces un chiculichi o no? A ver. Acá lo pongo aquí. Está bueno, ¿eh? It's good, bitch. O sea, tú que le das un 11 de 20, dices tú. Es un 11 de 20, va a ser. Muy bien. Ya. Un 9 de 20 porque le faltó camarón. No, 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 no. No le faltó. Es que, es que le puse la neta machine. Pero. Tráiganme los camarones para ponerlo. Y le pones, le hacemos un topping de camarón, dices tú. Reinas, pues como es costumbre, se me descargó la cámara una vez más, ¿verdad? Pero miren, el sugar, al parecer le gustó. Dice que a él le gustan así masuditos, entonces no hubo gran problema. Nomás no sé qué pasó con los camarones que de verdad, o sea, vieron que le puse machín y no aparecieron en el rollo. Siento que me hizo falta. Pero eso fue todo, reinas. Fue un placer haberlos tenido una vez más en mi cocina. Aquí les dejo todas mis redes sociales, por si acaso no se hartaron de mí, arroba Daniela Rodríguez en todas. Dígame qué receta podría seguir en el siguiente capítulo de Daniela Cocinando y así fue. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Bye.